Si tú sigas mira a mí, yo lo que me aconita, lo que no hay cura, ti Yo lo que no soy y no, ni la voy a gustar, ni la voy a gustar, ni la voy a gustar, ni la voy a gustar Y tú eres como tú, como tú, mí Ahora, mi padre, voy a amar mi cura, vos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.